Así era yo de niño, me llamaba Ignacio. Después de grande, ya no fui más, sino bola de nieve. Yo vivo en Cuba, aliado y enamorado de esta revolución. Por eso he conservado un repertorio que le ofrezco a ustedes siempre. Lo tradicional de Moisés Simón, el autor del manicero. Yo le vengo a ofrecer chivo que rompe tambor. Yo hablo, coño, Francisco, a ver qué rayo pasó. Que tanto los chivos sueltos y yo encontraron con mi tambor. Ay, mi tambor. Ya se rompió ahí mi tambor. Yo mañana voy a ver Juan Guadalberto, porque aquí todo el mundo se hace en los muertos. Y le va a demostrar que si quiero estar rompido, no se puede templar. Ese chivo, corrompido, está agachado en el mismo caserío. Y yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Yo lo saca de donde está contigo. Si lo cojo. Fue que ti fa, fue que ti fa, fue que ti fa, fue que ti fa, fue que ti toma chivo patillo. Sin vergüenza, peto sobre rengí. Ay, chango, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Y lo que es mucho peor, que en Chilindrón acá. Y lo que es mucho peor, que en Chilindrón acá. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga.